Hoy 23 de marzo, a las 12 de la tarde, en 15 minutos, declaro formalmente inaugurados los trabajos de la 49ª Congreso de Campeonato Central de Chérez, Manuel Velasco Pueyo. Muchas gracias. Con 51 participantes, dio inicio la 49ª edición del Campeonato Estatal de Charrería 2014, en el cual participan gente de toda la entidad y buscan un lugar para participar en el Campeonato Estatal, mismo a celebrarse en Guadalajara, Jalisco. En el marco de esta participación, el presidente de la Federación Mexicana de Charrería, Miguel Ángel Pascual Isla, reconoció que Chiapas ya es un conteniente muy importante a nivel nacional y que buscarán definir en este campeonato quién podrá representarlo en el Campeonato Nacional. Este, bueno, aquí el Estado tiene muchas posibilidades, tiene muchas asociaciones de muy buen nivel, que en este campeonato deben de salir varios representantes del Estado, obviamente el campeón y algunos otros más que vayan a la fiesta grande a la cara de nuestro, o sea, en noviembre del 2014, en nuestro Campeonato Nacional. El Estado yo lo veo con mucho crecimiento, con mucho desarrollo, mucha competitividad y los equipos se están preocupando por luchar y practicar, porque tienen un caballo por conseguir el ganado de los mejores conocimientos. Acá podemos tener los buenos caballos y ganados de más funciones, entonces creo que se han preocupado de todo y yo creo que eso se va a reflejar en resultados positivos. El evento se realizará los fines de semana de marzo y abril, comenzando el 23 de marzo y la premiación será el próximo 13 de abril en las instalaciones del lienzo charro Esteban Figueroa Burguet, ubicado en la Feria Chiapas de Tuxtla Gutiérrez. Por otro lado, Miguel Ángel Pascual Isla reconoció que la situación de violencia que se vive en diversas entidades de la República Mexicana ha afectado este deporte nacional. Creo que ha afectado, el poder transitar libremente en algunas carreteras del país es muy complicado, pero bueno, esto no impide que la gente como quiera siga haciendo el deporte, siga practicando y obviamente nosotros tenemos que estar cuidándonos, los horarios de viaje que tienen nuestras familias, los caballos, todo eso, pues cuidar todo eso y tratar de andar nosotros con la mayor seguridad posible. ¿Han visto cerrados en algún momento o dejado de hacer campeonatos estatales en lugares como Michoacán, Veracruz? No, nunca se han dejado de hacer. Se siguen. Se siguen haciendo, se siguen promoviendo los campeonatos y obviamente estamos buscando el acercamiento con los gobiernos para pedir nada más que se nos respalde y se nos apoye, buscando esa seguridad.